Cuenta la leyenda que un joven héroe aparecería cuando el mundo fuese a quedar sumido en la más profunda oscuridad. En una tierra lejana, donde nadie sospecha que el mal está creciendo lentamente en su interior, un joven tiene una visión. Una visión donde una princesa le pide ayuda. Un ser oscuro está subyugando lentamente el castillo del reino, tomándolo con una fuerza impecable y sutil. Mientras nadie del reino se daba cuenta, el joven recibió su mensaje y despertó para responder a su llamada. Pero algo más ocurrió esa noche, pues quien vivía aquel joven salió rápidamente bajo la tormenta oscura que yacía sospechosamente sobre el reino. El joven intranquilo se apresuró y siguió a esa persona, pues a él también se le habían comentado salvar a la princesa, la princesa Zelda. Bienvenidos a The Legend of Zelda alinto de Paz. Nos vemos próximamente en la serie.